Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al canal, a este vídeo. Y bueno, vamos a repasar después del... bueno, sí, podríamos decir, no Pablo, el éxito que tuvo ese vídeo analizado. El vídeo, o sea, el vídeo tuvo éxito. Después del Madrid, bueno, salimos vivos, ¿no? Con solo un gol, pero bueno. Bueno, tampoco acabó de ir como queríamos, ¿no? Pues bueno, lo dicho, después de ese vídeo, analizando un poco, pues, cómo le podíamos meter mano al City, vamos a analizar un poquito ahora con Pablo. Va a ser este un vídeo también un poco de prueba, Pablo, para nosotros, porque vamos a utilizar una pizarra táctica, ¿lo digo bien? Sí, sí, ¿eh? Pizarra táctica. Vamos a utilizar una pizarra táctica y para, bueno, evidentemente, para la gente que también le guste, para ver un poco cuestiones, como digo, tácticas, en pizarra, pues bueno, pues va a ser un vídeo un poco analizando esto y en este caso vamos a analizar, Pablo, ese partido frente al City. Estamos grabando esto el sábado a las 8 de la tarde, por lo tanto, nos acabamos prácticamente de proclamar campeones de liga y estamos, nada, a cuatro días de ese partido de vuelta y, como digo, vamos a analizar un poco. Primero de todo, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto este partido? Va, primero, muy rápido. Buenas tardes, pues, como todo el mundo, ¿no? Un City superior y un Real Madrid que se mantiene en la eliminatoria porque tiene mucha calidad arriba y, sobre todo, creo que para mí es el jugador más determinante del mundo en este momento, que es Karim Benzema. Sí, correcto. Ahora mismo, sí, sí, lo pondríamos por encima de Mbappé ya ahora mismo porque la verdad es que sí que está muy, muy determinante. Vale, pues nada, si te parece le vamos a dar, Pablo, y si quieres ya le puedes dar a la pizarra y así la gente lo puede ver ya en pantalla. Y, si no me equivoco, primero lo que querías hacer es analizar un poco esos goles del Manchester City y esos errores del Real Madrid. Coméntanos. Vamos a ver. Vamos a empezar analizando el primer gol que se mete en el minuto dos y vamos a analizar cómo estaba situado el equipo. Hablábamos el otro día que el City, cuando ataca, pone a los interiores, aquí tenemos a Bernardo Silva, aquí tenemos a Kevin De Bruyne, los pone muy altos, muy altos, ¿no? Bueno, como decíamos el otro día, a la espalda, a la espalda de los de Modric y de Kroos, pero esta vez era Valverde porque Kroos estaba haciendo de pivote, estaba haciendo la función de Casemiro, ¿no? Y entonces, tenemos aquí a Mares, el primer gol lo vamos a analizar, si no, Foden está aquí, vamos a poner solo a los jugadores del City y del Real Madrid que tuvieron participación activa en el gol, ¿no? Recibe Mares, Mares recibe y Mendy salta a apretar, ¿no? Y ahí empieza la importancia de lo que decíamos el otro día de los interiores altos. Lo que hace Bernardo Silva, al estar en esta altura, si te fijas en el Madrid-Kroos, estaría aquí. Sí. Estaría más cerca de su pivote que de nuestra defensa, o que de la defensa rival. El City tiene, y vas a ver ahora la importancia que tuvieron los dos interiores, evidentemente De Bruyne es el que mete el gol, pero lo que hace Bernardo Silva, al estar aquí, es estar fijando a Alonso, ¿no? Claro. Tiene Mendy emparejado con Mares, está llegando Vinicius y Alaba. Alaba le puede hacer la cobertura a Mendy, pero dejando solo a Bernardo Silva. Claro. Pero, ¿qué hace Bernardo Silva? Hace este desmarque y arrastra a Alaba. ¿Vale? Vamos a poner aquí a Modric, vamos a poner aquí a Kroos y vamos a poner aquí a Valverde. Esta es la situación. ¿Qué hace Mares? En este espacio, en este espacio, aprovecha este espacio que le ha provocado el arrastre de Bernardo Silva y evidentemente Modric no es un especialista defensivo. Se lleva muy fácil a Modric, vamos a poner aquí, se lleva muy fácil a Modric y viene la segunda parte del gol, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Mira la situación de la defensa. Prácticamente tenemos las líneas defensivas del Real Madrid y la del medio del campo las tenemos solapadas. O sea, están prácticamente pegadas, pero lo que tendría que hacer el pivote sería meterse aquí para mantener una estructura de cuatro en defensa. Ese es uno de los problemas, pero no el fundamental en este gol. ¿Por qué? Perdona, Pablo, el inciso de que el pivote era Kroos, que lo habitual es que sea Casemiro. Claro, Kroos no tiene eso tan metido, esa visión táctica tan metida de tener que meterse entre centrales. Entonces estaba Militao marcando a Gabriel Jesús. Kroos y Modric estaban en una situación, quedaron así. ¿Cuál fue el problema? El espacio, este espacio, tan grande entre Carvajal y Militao, que lo supo leer muy bien de Bruyne para meterse. Leyó este espacio perfectamente. Marés pone el balón, Carvajal quiere reaccionar, llega, pero cuando llega el gol ya se ha producido. Entonces, la importancia de los interiores para arrastrar defensas, crear espacios. Marés se lleva a Modric, que no es un especialista defensivo. Kroos no se mete en línea defensiva cuando hay un espacio enorme entre los dos centrales para mantener la estructura de cuatro. Pero, fundamentalmente, Carvajal estaba muy separado de Militao. Kevin De Bruyne supo leer muy bien la situación. Y Marés le puso un balón perfecto, claro. Hablábamos el otro día de que el City no es un especialista en centro remate. No tiene un especialista rematador. Esto, para mí, no es un centro remate. Es un centro, sí, desde un lateral, sí, pero para mí es un balón que se mete a espalda de la defensa para la llegada de un jugador de segunda línea, que es Kevin De Bruyne. Sí, entonces, los desmarques de los interiores para arrastrar y crear espacios, los espacios que hay en la defensa son muy grandes entre centrales, pero, fundamentalmente, entre Carvajal y Militao era muy grande, lo que supo leer muy bien De Bruyne. Y otra cosa, Valverde estaba pendiente de De Bruyne. ¿Qué pasa en las defensas zonales? En las defensas en zona, los más alejados, los jugadores defensores más alejados de la pelota suelen tener poca activación o estar poco concentrados. ¿Por qué? Porque están mirando el balón, lo ven lejos. Y claro, cuando Valverde quiso reaccionar, ya a De Bruyne se le había ido, le había cogido la espalda. Cuando Carvajal quiso reaccionar, llegó tarde a De Bruyne. Si Carvajal, en vez de estar donde estaba, hubiese estado tres metros más adentro, De Bruyne, aunque se quiera meter, choca con Carvajal. Y es el desmarque tan fácil que hizo, no se hubiese producido. Por eso, cuando hablamos de los desajustes, cuando hablamos de los desajustes, hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Distancia entre centrales, el pivote que no se mete, las distancias, que le llamamos los entrenadores distancias de relación, la distancia de relación entre los jugadores de una misma línea, entre el lateral central, entre los centrales, vale. Pues las distancias de relación entre los centrales eran enormes y entre lateral y Militao, entre Carvajal y Militao, también era grande y eso fue, esos desajustes nos aprovechó el City para meter el primer gol. Después nos vamos ya al segundo gol. En el tema, perdona Pablo, este gol, básicamente, esa entrada de De Bruyne, es lo que comentabas tú en ese vídeo previa que hacíamos, ¿no? Esos, lo que tú decías, ¿no? Esos interiores tan altos, ¿no? Que comparando con el Madrid, es imposible ver una jugada así. Claro, te decía, la importancia, no solo para recibir a espaldas de los interiores, sino para los desmarques de ruptura. Pues un desmarque de ruptura de un interior del City, un gol. Y aprovechándose de que la defensa no está junta. O sea, cuando yo hablo de desajustes, hablo de distancia entre centrales, que puede haber, porque puede haber una ayuda del central a la lateral, pero el pivote tiene que inmediatamente corregir y mantener la estructura de cuatro. ¿Qué pasa aquí? La distancia entre Carvajal y Militao era muy grande. Carvajal tenía que estar aquí. Si está aquí, el desmarque de De Bruyne choca con Carvajal. No se hubiese podido producir. A eso yo, cuando yo digo que el Madrid tiene muchos desajustes defensivos, me refiero a este tipo de cosas. Pero puede, perdona, un inciso. Puede que, ya digo, este desajuste también se produzca, que a veces pasa en medio del partido, por ser prácticamente el primer minuto de juego, que aún no estás del todo activado. Contra Chelsea sucedió en otros minutos. Si quieres, después analizamos al final los goles. Los goles del de Mount y el de Timo Werner, y verás que son desajustes también muy grandes en la defensa. Vale, se produce un centro. Y ahora dirás, el otro día me dijiste que el City no era bueno en centro y lateral. Vale. Carvajal. Carvajal va, ¿no? Rodrigo está por aquí. Vamos a situar la defensa. ¿Vale? Ponemos a Álava aquí. Ponemos aquí a Mendí. Ponemos aquí a Marés. Ponemos aquí a Bernardo Silva. Ponemos aquí a Álava. ¿Vale? Centro de Foudon. ¿Desde dónde se produce el centro? El centro se produce desde aquí. ¿Vale? Militao viene aquí a la ayuda con Carvajal. Hacerle la cobertura. ¿Vale? Y tenemos a Foudon aquí con el balón. Y ahora viene. Kroos está aquí. Absolutamente solo. Las fichas son demasiado grandes como para trasladar correctamente la realidad del campo. Porque una ficha así ocupa mucho más campo de lo que ocupa en la realidad un jugador. Entonces las distancias aquí parecen cortas, pero si lo ves en la imagen es mucho más grande. ¿Vale? Y se ve mucho mejor. Si vemos esto aquí, ya vemos algo extraño. Kroos estaba muy por delante. Esta imagen no refleja la realidad. O sea, estaba muy por delante de estos cinco jugadores. ¿Tú estás viendo algo aquí que puede perjudicar los intereses del Real Madrid? Yo veo dos defensas contra tres atacantes. Tienen una superioridad. O sea, la situación es Gabriel Jesús con Alaba, Bernardo Silva con Mendy, y Marés por detrás absolutamente solo. Es decir, tres contra dos. Tres contra dos. Esto ya es el primero. Y esto es un desajuste. O sea, si te acuerdas, partido Levante-Real Madrid que acaba 3-3. Hay un gol, hay un gol que centran desde banda derecha y remata un hombre solo en banda izquierda. Ancelotti dice en rueda de prensa que no puede haber en el segundo palo una situación de tres contra dos. Había una situación de tres contra dos. O sea, de tres atacantes contra dos defensas. Porque evidentemente uno va a estar solo. No. O por lo menos, o si no estás solo y tienes a tus jugadores entre los tres atacantes, lo que vas a tener son superioridades posicionales de los delanteros. Que es que van a estar solos, van a estar sin marca. Si tú coges marca, uno va a estar siempre solo. Vale. Y después, este es el desajuste. Este es el desajuste. Vale. Propiciar una situación de tres atacantes contra dos defensores. Vale. Después podríamos entrar en que si Militao ayuda bien, porque hay una jugada que después te la analizo. Pero bueno, Militao viene aquí a ayudar a Carvajal, pero resulta que Foden por fuera es capaz de poner el bala. Y lo pone donde está Gabriel Jesús. Vale. Y ahí ya viene un fallo individual. O sea, es un fallo individual. Y Álava está marcando bien. O sea, está marcando entre la portería y el balón. Pero blandura total y absoluta. O sea, un balón dividido entre un central y un delantero en el área no puede ser. Y ahí es cuando Gabriel Jesús se queda solo, pero por una mala acción defensiva individual de Álava. Entonces, a pesar del dos contra uno, Foden consigue centrar. A pesar de que Kroos está en una situación tierra de nadie, vamos a decir, porque no puede ni cortar el centro, ni está marcando a nadie. El resto de jugadores del City están... No hay nadie aquí. O sea, De Bruy no está aquí. No hay nadie aquí. En toda esta zona no hay nadie. Vale, entonces Kroos... Yo creo... O sea, la acción correcta de Kroos sería ponerse aquí, ¿no? Ponerse aquí. En la línea de pase con Gabriel Jesús. Vale. Un jugador muy inteligente prácticamente, como puede ser Casemiro. Si ve esta situación, en vez de estar aquí, tú ves la línea de pase entre Foden y Gabriel Jesús existe. Vale. Si Kroos se mete aquí, no existe. Vale. Está claro. Primer error. O sea, tenemos... Tenemos... Un desajuste aquí. Tres contra dos. Una mala colocación de Kroos que no tapa línea de pase con... Con Gabriel Jesús. Dos contra uno que consigue centrar. O sea, si el central va a ayudar al lateral... Es para que... Es para que... Sí, sí. Para que no saque un centro fácil. No pueda centrar. No pueda centrar. Estamos en una ventaja numérica defensiva, pero que al final no impide... Al final, Militao está fuera de sitio y no impide lo que quiere hacer Foden, que es central. Y Foden pone el balón en un sitio donde el Real Madrid tiene tres defensores y el sitio tiene tres atacantes. Un desajuste total a solo. Más allá de que Kroos tenía que estar tapando la línea de pase con el balón. Y después un error individual muy grave de Ana. Vale. Este es el segundo gol. Para que veas que cuando yo digo desajustes y que Real Madrid colectivamente comete errores muy graves en defensa, pues te estoy hablando de estas cosas. Ahora vamos con el tercer gol del sitio. Tenemos a Mendy con balón. Busca pase a Vinicius. Interceptación de Fernandinho. Balón a Marés. Dos contra uno contra Mendy. Y el balón para Fernandinho al centro. Vale. Nacho está aquí. Nacho va aquí. Otra vez. ¿Quién hay aquí? Quita aquí. Aquí, en un largo y gran parte del terreno de juego, no hay nadie. Y Nacho va a tapar el centro. Con lo cual queda solo Militao. Mira dónde está Carvajal. Mira dónde está Carvajal. Pero Fouden no está ahí. Fouden, cuando Fernandinho, cuando Fernandinho va a centrar, Fouden está aquí. Aquí. De hecho, entra pisando la semiluna del área. Entra pisando la semiluna del área. ¿Y dónde está Carvajal? Súper abierto. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Aquí estaba llegando De Bruyne. Vale. De Bruyne. Que Fede se da cuenta y trata de ir con él. Nacho con nadie. Mendí. Y aquí viene el desajuste. Un tío solo en el segundo palo. Para rematar el centro. Vale. ¿Cómo se podría solucionar esto? Primero. Nacho puede ir a la ayuda de Mendí. Puede ir a la ayuda de Mendí. Militao, evidentemente, tiene que estar pendiente de Gabriel Jesús. ¿Quién tendría que meterse? Haciendo una lectura táctica de la jugada. Y esto es una jugada que va a mucha velocidad. Y que gente muy buena tácticamente la puede hacer. Pero el pivote se tiene que meter otra vez. Vale. Para mantener estructura adecuada. Vale. Vale. Es muy difícil. Viene en carrera. Eso hay que tenerlo muy trabajado. Vale. Si al lateral no le da tiempo a cerrar. Tenemos que... ¿Cómo evitamos? Ahora, si yo soy Ancelotti. Y le enseño el vídeo a los jugadores. Yo le tengo que decir. Como ante esta situación de pérdida. Yo tengo que evitar que me remate uno solo en el segundo palo. ¿Entendido? Entonces, si aquí está Gabriel Jesús. Y aquí está Militao. Y aquí está Foden. Aquí falta un jugador. Se metería aquí el pivote. Pero bueno. A esa velocidad cambiar la marca es muy difícil. Pero otro desajuste. Un dos contra uno aquí. Si hablábamos en el segundo gol de tres contra dos en el segundo palo. Dos contra uno en el segundo palo del tercero. Más que dos contra uno en el segundo palo. Es que Militao estaba con Gabriel Jesús. Y Foden llega totalmente solo. Casi le da tiempo. Puede llegar a Carvajal. Pero no le dio tiempo. Vale. Después, el tercer gol. No tiene mucha ciencia. Es un balón en el que Zinchenko. El cuarto gol, ¿no? Sí, el cuarto gol. No tiene mucha ciencia, ¿no? Zinchenko creo que es Fede el que le hace la falta. Y Zinchenko queda aquí tirado. Aquí está Carvajal. Aquí está Carvajal. Aquí está Militao. ¿Y por dónde se mete Bernardo Silva? Se mete entre Kroos y Carvajal. Porque es Bernardo Silva, número 20, el que tiene el balón. ¿Vale? Se ve perfectamente en la imagen. Se mete entre Kroos y Carvajal. Y Carvajal le deja a un zurdo, a un tío que va a tirar con la zurda la línea hacia la portería. Tienes que taparle la pierna de tiro. Tienes que ser más agresivo. En el área no se puede ser agresivo como fuera del área. Tienes que ser agresivo sobre el balón. Tienes que proteger la portería. Proteger la portería. Y eso es tapar la línea entre el balón y la portería. Se la dejó. Se ve que Courtois reacciona muy tarde. Courtois no ve salir la pelota. Cuando ve la pelota es muy tarde. En este gol, Pablo, perdona, acordémonos para la gente también que venía precedido, si no me equivoco, de una falta y una ley de la ventaja. Y el Madrid también está muy pasivo ahí. Sí. Yo creo que Camavinga estaba aquí. Camavinga estaba aquí. Imagínate que este es Camavinga. Y Camavinga se desentiende. Pero Camavinga se desentiende, pero aún quedan Kroos y Carvajal contra Bernardo Silva. Estamos en un dos contra uno. Y lo que permite Carvajal es la línea. Balón-portería. Tienes que anteponerte entre el balón y la portería. Anteponerte entre el balón y la portería. O interponerte, perdón. ¿Vale? Tapar la línea. O sea, no puede tener en... Si fuera un pase sería línea de pase. Si fuera un tiro, línea de tiro. No puede tenerla. Entonces, no fue tanto un desajuste como un fallo en la... Para mí, en la agresividad y un fallo de concepto defensivo. En el sentido de que un jugador siempre tiene que tapar. Hablábamos... No sé en qué momento tengo dicho que en el área lo primero que hay que hacer es proteger la portería y no intentar robar el balón. Porque si... Creo que lo dije con la jugada de Mbappé en el gol de Mbappé en París. Es decir, si te metes en el área pierdes esa ventaja. Pero lo primero que hay que hacer en el área para no hacer penalti primero taponas la línea de pase con la línea de tiro con la portería y después intentas sacar el balón si es posible. Pero siempre hay protección de la portería. Entonces, estos son los cuatro goles del City. En los cuatro hay errores y en los tres primeros claros desajustes defensivos. Vale. Y ahora voy a explicar alguna acción que pasó en el partido en el que el City tira contas. ¿No? ¿Tú crees, tú crees, Pablo, que un poco lo que hizo Carlo Ancelotti antes de dejar esos cuatro goles, lo que hizo Carlo Ancelotti en el partido de Londres contra el Chelsea que fue meter a Carvajal un poco más adentro y Fede Valverde un poco más como lateral o carrilero en defensa o así? ¿Crees que utilizando un poco eso desde la ignorancia podría haber quizá solucionado un poco esas líneas, esas entradas de los interiores tan altos? Sería mucho más difícil que Kevin De Bruyne tuviese ese espacio para romper, para hacer el desmarque. Seguramente estaría Carvajal ahí para... ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué crees que no lo hizo? No lo sé, pero yo te lo dije el otro día. Los desmarques de ruptura de los interiores que hablábamos de Gundogan y De Bruyne jugó Bernardo Silva que para mí hizo un partidazo tremendo. No puede ser. Hay desajustes para mí muy graves. Pero bueno, los lleva viendo durante todo el año y ya viste el segundo gol es un 3 contra 2 en el segundo palo como fue el día del Levante en septiembre o en agosto, no sé. Y sigue habiendo el mismo desajuste. Gol del Madrid, Mendí, Vinicius, Rodrigo y Benzema. ¿Con quién está Benzema? Con Sinchenko. Es un centro. Es un centro. Sinchenko-Benzema, o sea, en Mendí-Benzema, y hay un error de concepto en orientación corporal de Sinchenko. O sea, Sinchenko lo que está es al lado de Benzema. Sinchenko tiene que anteponerse entre Benzema, interponerse entre Benzema y la portería. Está de lado y permite el remate. Le viene, le viene, le viene a la pierna mala a mucha altura, a mucha altura, a media altura, y después hay que tener la calidad de remate que tiene Karim, pero quiero decir, es un centro que Sinchenko no defiende bien. En vez de estar al lado de Benzema, tiene que interponerse entre Benzema y la portería. y el gol de Vinicius Sí, el gol, antes que lo expliques, Pablo, el gol de Vinicius, mucha gente, esos antimadridistas, que es un claro error defensivo del City, que le quitan todo el mérito a Vinicius, a ver qué nos cuentas tú. ¿Por qué? No, no sé, no sé, yo te digo lo que escucho por la radio. Vale, mira, te voy a explicar, el balón lo tiene Mendy. Sí. El balón lo tiene Mendy. Vale. Está, Vinicius está dentro del campo de Mendy. Pero la situación es esta, mira. La situación es esta. Rodrigo está aquí. Rodrigo está aquí, completamente solo. Los jugadores del City están basculados, el City trata de crear superioridades, vale, trata de crear superioridades, vale, en sector de balón, para que todos los jugadores cercanos no puedan recibir. Y eso que provoca. Rodrigo estaba aquí, vale. Los dos centrales estaban, es que aquí las distancias con las fichas es muy difícil, hay más distancia, vale. Ponga aquí, están aquí, Benzema está aquí con ellos y Zinchenko estaba aquí, Zinchenko estaba aquí, ¿por qué? Porque cuando Rodri en fase defensiva presiona Rodrigo, Rodri, el medio centro va a generar superioridades defensivas en la presión y el City equilibra el medio con el lateral del lado opuesto. El City equilibra en medio del campo con el lateral del lado opuesto. La situación era esta, Fernandinho con Vinicius, los dos centrales con Benzema y Rodrigo completamente solo aquí. ¿Qué pasa? ¿Cuándo surge el problema aquí? Cuando un jugador desborda. Dejó pasar el balón y desbordó. ¿Y en qué situación se encuentra? Por eso Guardiola se echó las manos a la cabeza. La imagen de la tele te encuentras uno, dos, tres contra dos. ¿Vale? Así fue Vinicius. Pero hay un error de concepto de la POR. Fueron cerrando, fueron cerrando, llega, llega, incluso llegan. ¿Vale? No les da tiempo a llegar. ¿Qué hace la POR? Estando aquí dos contra uno. O sea, tú en un momento, o sea, Vinicius viene de aquí, pero tú en un momento tienes que decidir. Lo que no puedes dejar es línea directa hacia la portería. Es que... Tienes que decir, tienes que decir, tienes que decir, en un momento tengo que saltar. Claro, hay otro central para quedarse con Benzema. Y si se queda Rodrigo, es el más alejado del balón. Es el que tienes que dejar solo. en situación límite de inferioridad numérica, lo que no puedes dejar es que un tío se vaya solo directo a la portería. Tienes que saltar. ¿Vale? ¿Y qué hizo la POR? Pues se quedó pendiente de que no recibiera el tema y creo que llega a Rodri, pero llega tarde. Casi llega, pero llega tarde y se produce ese... Entonces, lo que yo te decía el otro día, si el Madrid sale de la presión, si el Madrid sale de la presión, te hablaba de que la presión tras pérdida, si el Madrid conseguía sacar el balón de zona de recuperación, de donde recupera el balón, mira cómo estaba la presión del City. Mira cómo estaba la presión del City. Rodrigo estaba solo aquí. Si consigue sacar el balón de aquí, Rodrigo, tienes hombres libres en el lado opuesto. Mira, todo el carril, te decía yo, Guardiola puebla mucho el sector central para que no le hagan las contras por aquí, por donde se pueden hacer por fuera. Estos son los espacios que tienes que atacar. Vale, ¿qué no contaba Guardiola? Coño, que le superasen a Fernández. El superado Fernández es un 3 contra 2 y que llegue un centrocampista para igualar, si da tiempo. pero Vinicius con balón es más rápido que Fernández. Vale, entonces, por ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, surgen los problemas que puede tener el City. El Madrid tendría a Mendy aquí. Aunque estuviese, aunque estuviese el extremo derecho aquí, habría una situación dos contra uno en caso de superar tienes una situación de tres contra tres. Vale, lo que provocó el hecho de que Zinchenko estuviese en sector central fue uno, dos y tres. Lo que estaba pensando la POR es que aquí había dos jugadores del Madrid. Ya. Digo, si salto a uno, dejo solo. Dejo dos. Dejo solo. Dejo un dos contra uno aquí. Pero es que es situación límite. Se va directo a la portería y dice tienes que ir a taparle. Tienes que ir a tapar. Tienes que interponerte entre el balón y la portería e impedir el gol. Y después el Madrid generó poco. Hemos visto que el segundo gol es con balón con balón es un centro. Mal defendido por Zinchenko. Vale. Pero bueno, los centros laterales el Madrid los defiende horriblemente mal y las orientaciones corporales son muy malas. Pero hay una jugada que es que es esta. un balón de cross desde aquí un balón de cross un balón de cross a la espalda a una subida de Carvajal. Un cambio de orientación de 50 metros. ¿Qué vi yo aquí? Zinchenko baja La Por baja Dóndez baja y Stones baja. Pero se creó aquí un espacio enorme. Es decir con balones con cambios de orientación muy largos a espaldas de los de los laterales el City dejaba muchos espacios en zona intermedia. Y si te acuerdas es una jugada que Rodrigo entra y tira con poco ángulo y es prácticamente la única parada de Ederson en el partido. Lo que yo vi es el desajuste del City balón a la espalda de los laterales el equipo se partió la defensa y los medios los medios no replegaron y dejaron espacio para que en esta zona Rodrigo totalmente solo pudiese pudiese atacar ese espacio. tenían igualdad numérica era un 4 contra 4 pero lo que dije en el primer vídeo me reafirmo todo en centro lateral no nos pueden hacer daño salvo que tengamos desajustes muy graves cualquier equipo nos lo puede hacer correr no pueden correr porque tienen a Foden aquí cuando hay un contraataque del City que hubo hubo dos muy claros con una con una finalización de de Marés y otra de Foden con un pase perfecto de con un pase perfecto de De Bruyne pero ¿qué hace el City? lo que hace el City lo que hace el City es ocupar muy bien los tres carriles centrales para para el contraataque que yo como entrenador divido desde donde acaba el área hasta la línea de banda es un carril todo el área son tres carriles lo dividimos el sector central en tres carriles desde el pico del área hasta donde empieza la semiluna la semiluna sería otro carril desde donde acaba la semiluna hasta donde acaba el área es otro carril y donde acaba el área a la línea de banda es otro carril los tres carriles centrales los ocupa muy bien por eso Marés Marés De Bruyne De Bruyne Fouden vale en dos jugadas pasó eso ocupa muy bien los carriles centrales y que te decía yo que los contraataques por donde mejor se hacen es por el carril central vale el Madrid desprotegió el carril central y lo pudo pagar muy caro bueno pues nada chicos si os parece lo dejamos aquí hemos analizado los goles en este caso del City con esos errores del Madrid vaya Pablo nos lo ha analizado después de esos goles del Real Madrid también nos queda en este caso el Panenka no sé cómo lo podrías poner aquí en pizarra ese Panenquita que hizo bueno está lento y un par de cojones porque se está jugando una final de Champions o sea pasar a una final de Champions y después de fallar dos sí 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 por eso por eso nada es Benzema le entra todo 42 goles en 42 partidos es el mejor jugador del mundo para mí junto con Mbappé se lo permitimos como diría Schuster no hace falta decir nada más pedimos bueno como siempre gracias Pablo y pedir a la gente que este formato evidentemente aquí en el canal es nuevo por lo tanto pues eso dejar en los comentarios a ver si os gusta este formato si no porque bueno tenemos la idea de hacer alguno más por lo tanto vuestras opiniones sean positivas o negativas pues dejarlas en los comentarios Pablo gracias por explicarnos un poco y nos vemos en la siguiente saludos adiós venga adiós chau 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 Gracias por ver el video.